Una inédita estela maya de una deidad femenina fue hallada en la zona arqueológica de Uxmal, en Yucatán, en la zona conocida como Patio Hundido. El arqueólogo José Juchim, quien está al frente del sitio desde hace más de 20 años, explica que la estela fue localizada en la estructura 26, una estructura de forma cónica con un pequeño templo en la parte superior. En el interior de este se halló la estela. La estructura debe ser una estructura muy importante porque se encuentra en el centro de un patio. Entonces, por las características estilísticas que tiene la estela, parece ser que corresponde al año 750, 800 después de Cristo. Falta algunas cosas por corroborar para ver si la estela no es reutilizada, porque el área donde la encontramos aparentemente es la parte más tardía de Uxmal. La estela representa probablemente la dualidad de la vida y la muerte, ya que tienen labrada una deidad femenina y otra masculina. La deidad es una representación frecuente en los estilos mayas Puk y Chenes, clásicos de la cultura de Uxmal, señala el arqueólogo. De manera preliminar podemos hablar de dos personajes, una de sexo masculino, con un sombrero de ala ancha, con una capa, con un bastón y un bulto en ambas manos. Y del lado posterior aparece una mujer con una falda larga, y con decoración de rombos, y tiene un quetzal en la mano izquierda, y un tocado muy bien elaborado y que le corre hasta la espalda el diseño de plumas. Entonces son personajes que son deidades. Uxmal fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1996, con un Katia Espinosa.